¡Queremos nuestra línea! Aseguran que han pasado 100 años desde la creación del distrito de Puerto Eten y hasta la fecha la jurisdicción no cuenta con una línea de transportes directa hasta la ciudad de Chiclayo teniendo que depender de Ciudad Eten para poder desplazarse hasta sus lugares de estudios y trabajos. Ahora es momento que la población de Puerto Eten tenga el mismo beneficio que lo tiene Ciudad Eten y otros distritos, nuestra propia línea. Según el alcalde Mario Paz Correntería, el problema de la falta de movilidad es renuente y solo se ve aliviado en los meses de verano cuando las unidades acuden hasta Puerto por la demanda de personas que se registran en esas fechas. Han caminado del 90% y ahí está la muestra de ellos. Tener que depender a diario de Ciudad Eten, tener que depender que cada vez que queremos regresar de Chiclayo a Puerto Eten nos pregunten. Ante este problema la autoridad Edil refirió que han realizado las coordinaciones correspondientes así como los trámites para que se pueda otorgar la autorización a una empresa de transportes que se ha creado y la cual cuenta con una flota de 20 vehículos que brindaría el servicio y que asegura no perjudicaría a otras empresas. Porque el impedimento más grande sea que aumentemos una línea. En Puerto Eten es una línea nueva, una línea nueva que no va a perjudicar absolutamente a nadie. Tenemos con todos los requisitos cumplidos. Es una empresa que lleva incluso el nombre de una religión de nuestro pueblo. En tanto solicitó la intervención del alcalde David Cornejo a fin de que se pueda expedir la autorización y se brinde el servicio a los más de mil pobladores que a diario se desplazan a nuestra provincia.